Sos un lector exigente y el nuevo diario publica las noticias con la calidad que mereces. Suscribite y accede a nuestro contenido premium. Marlon, estamos en un momento histórico para Nicaragua, un momento histórico para vos. ¿Qué nos puedes relatar? ¿En qué momento? Les dijeron a ustedes, van libres. Y hoy que se publica en la Gaceta, Diario Oficial del Gobierno, la ley de amnistía, que dice perdón y olvido ante los casos. La pregunta del millón es, ¿de quién nos estará perdonando Daniel Ortega y Rosario Murillo con sus atrapas? ¿De qué? ¿De quién nos estará perdonando? Se están auto perdonando ellos a través de una ley confusa, terrible, absurda. Pero bueno, lo principal que usted me preguntaba hoy es, de pronto llegaron a la madrugada a decirnos que saliéramos rápido, me sacaron corriendo. No me dio tiempo solo de ponerme los zapatos en la celda que estaba, en la 300. Terribles, viviendo las peores situaciones que he vivido en mi vida, me llevaron a otra celda y me pusieron una ropa que no era la mía y me sacaron un vehículo, corriendo también y me llevaron a otro lugar para después decirme que iba libre y que tenía que firmar unos documentos por la famosa amnistía. Yo empecé a gritar desde ahí, a decir viva Nicaragua, la dictadura se tiene que caer. Algunos no contestaban porque salieron varios, salimos tal vez 60, no sé cuánto. Pero algunos no contestaban, la mayoría no contestaron por miedo, por temor o por prudencia. Pero yo sí seguí diciéndoles la verdad. Los funcionarios se acercaron y me amenazaron. Que si yo seguía gritando y hablando como lo estaba haciendo, que me iban a dejar. Pero yo calculé que no podían porque yo ya había firmado documentos donde decía que iba a escarcelado por beneficio, entre comillas, de la famosa ley de amnistía. ¿Un beneficio de qué? ¿Cuáles son esos beneficios que te garantiza esa famosa ley de amnistía? Yo no, como está, lógicamente en la cárcel yo no tengo acceso a ningún tipo de información. Pero sí que hay artículos donde dicen que yo no puedo hacer nada. Manifestarme, levantar mi bandera, expresar lo que quiero. Yo quiero que sepan esta gente, hermano, que no me van a callar. Yo voy a seguir luchando, denunciando los crímenes de lesa humanidad que han cometido Daniel Ortega, su mujer Rosario Murillo y todos sus serviles. Y sus diputados, esos diputados que aprobaron esa ley de papel sanitario. Van a responder al pueblo también por todos esos vejámenes que han cometido contra la ciudadanía. No nos van a callar. Sé que Nicaragua está hecha de mucho vigor, está hecha de mucho ímpetu de lucha y vamos a seguir en esta guerra cívica, en esta insurrección, esta revolución cívica demostrándole a 150 mil o 200 mil, tal vez, orteguistas que están ahí, cuando muchos. Por regalías, por migajas que caen de la mesa de Daniel Ortega y su mujer. Están ahí, en contra de más de 5 millones y medio de nicaragüenses, incluyendo niños, que ya tienen un uso de razón, en contra de esa dictadura. Porque si usted no le pregunta a mis niños, mi niño menor tiene 6 años, va a cumplir 7. Y el niño ya sabe quién es Daniel Ortega, quién es Rosario Murillo, quiénes son los políticos del sandinismo de la nomenclatura orteguista y a quién a su padre lo tenían ahí encarcelado justamente. Mi familia ha sufrido, como ha sufrido Nicaragua entera. Por esas lágrimas que derramaron tantas personas en Nicaragua, por ese trabajo de ustedes como medios de comunicación responsables, éticos, pero muy, muy, muy solidarios con los que estábamos ahí, injustamente secuestrados, vamos a seguir luchando. Y si la vida hay que ponerla, por la libertad de Nicaragua, la vamos a poner. Si mi libertad la voy a poner, y me van a volver a llevar a Dendermestunía, o en lugares peor, no creo que exista algo peor, yo estoy dispuesto. Pero a mí no me van a callar, al pueblo no lo van a callar. Por esos hermanos que quedaron ahí, Miguel Mora, mi hermano del alma, Edwin Carcache, Medardo, Mena, por todos los que están ahí, por don Tomás Maldonado, mi hermano del alma, por todos esos muchachos, por Lenín, por todos los que están ahí, yo le pido al pueblo que no bajemos el ímpetu de lucha, para que esta gente como Lucía Pineda, Irlanda, y todos los que aún están en la prisión, secuestrados, recibiendo torturas, porque las torturas en la cárcel son 24 horas continuas. Si existiesen 25 horas, la 25 sería de tortura, porque ahí el hombre vive con la muerte en las pestañas. Hablemos un poco sobre esas torturas que vos estás mencionando en este momento. ¿Qué tipo de torturas te hicieron? ¿Y qué tipo de torturas observaste que le hicieron a los demás reos? Bueno, a mí, desde el momento que me captura la guardia orteguista, con paramilitares o parapoliciales, me comenzaron a torturar en la camioneta, me anduvieron por varios barrios de masaje, que no sé cuáles eran, me fracturaron dos costillas, me golpearon a la loca, al extremo que durante ocho días, yo no recordaba dónde había sido capturado. O sea, una persona que no sepa, después de tan extraordinario acontecimiento, que es de tanta conmoción, que no recordé dónde estuviste, o dónde te capturaron, eso dice mucho. Hasta los ocho días, yo recobré el conocimiento, o la conciencia, de recordar, cuándo yo había, dónde había sido capturado y cuáles. Entonces, aparte de esa tortura, ya en el chipote, dejaron de torturarme, solo fuera del chipote, me sacaron descalzo, sin camisa, después de haberme golpeado la costilla en la camioneta, me anduvieron descalzo en el monte, me pusieron contra una pared, de frente, y ocho, de los diez que andaban, con los dos, incluyendo los dos civiles, martillaban, ocho de ellos, o siete por ahí, ocho, martillaban las pistolas, sobre mi cabeza, yo enchachado, reducido, a casi la mínima impresión. Entonces, ¿qué te digo? Aparte de eso, las torturas de José Ibarra, un verdugo, de la cárcel modelo, y otros, que yo observaba, incluso, contra los riesgos comunes, por una indígena, yo logré ver, cómo torturan a las personas ahí. No hay derechos humanos, en este país, en ese lugar, en la cárcel modelo, no hay derechos humanos. Lo que existe, es la violación, de los derechos mismos, día a día, por eso te digo, que la persona ahí, vive con la muerte en las pestañas, para mostrar un botón, el asesinato de Don Eddie, una persona ilustre, un insigne hombre, que su único delito, fue haber servido de testigo, en un juicio, en contra de otra persona, proba, y muy capaz, de su municipio, de Matagal, por esa razón, le echaron presos, y no solamente, les bastó, con echar a los presos, lo asesinaron, a Manzalva, disparando a su AK-47, y se ejecuta, en contra, de la humanidad, de los presos, completamente desarmados, un preso, y es como un niño, de cinco años, no puede defenderse, solamente, a veces, recorría un jabón, o una botella de agua, para defenderse, y ellos se ensañan, porque esa es la orden, del, tristemente, llamarle presidente, de esta república, un pedófilo, un hombre que fue capaz, de violar a una niña, en contra, con la madre de esa niña, que es la mujer de él, en manos de ese tipo, de personas, está Nicaragua, Nicaragua, tiene que volver, a ser república, aunque tengamos, que exponer la vida, aunque tengamos, que exponer nuevamente, nuestra libertad, vamos a seguir, luchando, hasta ver Nicaragua, completamente libre, esos hermanos, que quedaron aún allí, y hermanas, hay que, tienen que carcelarlos, lo más pronto posible, ¿qué tipo de torturas, recibiste dentro, ya del sistema penitenciario? Golpes, golpes, donde ya tenía golpes, que ya no me lo extremo, de fracturarme dos costillas, terminé de amenazas de fracturar, las amenazas, lo psicológico, una comida, por día, poca agua, tan mínima, la cantidad de agua, y, el encierro, los angudos, el calor, y tantas adversidades, que se lleven allí hermano, al extremo de que en la 001, donde me estuvieron varios días, como digo, 11 días, la comida, está a la par, lo separa, una cuarta y media quizás, del orificio, donde la persona, el interno, hace su necesidad de fisiología, que te indica eso, infrahumano, totalmente insaludable, llegaste a tu casa hoy, y te recibió tu familia, si no sabían que venían para acá, mi esposa todavía andaba en camisón, corrió, golpeamos la puerta, y yo, desde que me vaya, vine gritando, yo en Nicaragua Libre, el barrio, hasta gente que nunca me había hablado, vino, abrazarme, o sea, fue una cuestión, un acontecimiento, bastante como, este, emotivo, y aquí estoy, ya gracias a Dios, tranquilo, con mi familia, con mi esposa, que le agradezco mucho, y a Dios, sobre todo a las cosas, y a ustedes, mis hermanos, colegas, medios de comunicación, hermanos, como el nuevo diario, y todo, ustedes que, siempre estuvieron pendientes de mis casos, no tengo como pagarles, hermanos, no tengo como pagarles el favor que ustedes hicieron, y quiero ser recíproco, en el sentido de lo que yo pueda, y si el exponer mi vida, y mi libertad, por devolver el favor que ustedes me hicieron, tengo que hacerlo, lo voy a hacer, enérgicamente. Marlon, sos parte de los tres periodistas, que estaban encarcelados, dentro de los sistemas penitenciarios nacionales, dentro de ellos, Lucía Pineda, y ya sabemos que Miguel Mora, en esta semana, visita un comité, de prensa internacional, nuestro país, y venía a ahogar, por tu, por tu liberación, que puedes decir al respecto, de que están unidos, medios de comunicación, pidiendo libertad, y exigiendo, que haya una libertad absoluta, de prensa, y libertad absoluta, de presos políticos. Lo que puedo expresar, es el agradecimiento, extraordinario, a esos organismos, a esas personas, que Dios ha tocado su corazón, y que están conscientes, que nosotros, hemos sido, víctimas, de la represión, y misericordia, de la dictadura, y decirles, que vamos a seguir luchando, el agradecimiento, sobremanera, y que Dios le bendiga, a esos organismos, internacionales y nacionales, como los medios de comunicación, y eso, para mí, es una grata sorpresa, y noticia, escuchar que usted me diga, que ese tipo, de organizaciones internacionales, de ese nivel, pues, de esa, de ese quilataje, han estado pendientes, de periodistas, humildes, servidores, digo humildes, porque el martes, estuve con Miguel Mora, demacrado, pálido, muy delgado, el afro, su cabeza, muy humilde, nos abrazamos, la guardia, quería evitar, que nos hablara, como lograron verse ustedes, porque, los hermanos de la Cruz Roja, los amigos de la Cruz Roja, Internacional, Juan Carlos Carreras, este, nos mandó a llamar, e hizo que coincidiéramos, Miguel, pero nada más que habían, dos rejas de diferencia, nos separaban, 15 guardias, nos custodiaban a él, y 15 me custodiaban a mí, por ser, de alta peligrosidad, entonces, yo lo miré, él algo y la saludo, él levantó la mano, él nos dijo firme, entonces, en un descuido, yo probé psicológicamente, hasta donde lo guardé, tenía algunas debilidades, entonces, me le fui a la impresión, le dije, bueno, me vas a detener, además, estoy sin chacha, primera vez, y única que me sacaron sin chacha, estaba sin chacha, sin esposa, entonces, yo me salí, y rompí la barra, la valla de ellos, humana, y pasé sobre ellos, casi, y agarré a Miguel, y lo abracé, a Miguel Moro, el martes, como a las tres y media de la tarde, entonces, Miguel me abrazó, y nos quisieron separar, pero yo, nos quedamos sólidos, y ya también, lastimó la costilla a Miguel, cuando nos aferramos, después nos separamos, pues, porque lógicamente, nos íbamos a estar abrazados, una hora, y hablamos así, a oído, los dos, susurramos, y hablamos de nuestra libertad, después de eso, los amigos de la Cruz Roja, este, lograron, que en la misma oficina, donde me metieron a mí, primeramente, después metieron a Miguel, y nos sentábamos en una silla, no habíamos estado sentados en silla, durante meses, nos sentábamos en una silla, y nos seguimos saludando, y hablamos de pormenores, después de la lucha, y, Ustedes en ese momento, estaban con agentes de la Cruz Roja, sí, por eso, la guardia los dejó solos, que fue, lo que se conversó, durante esa visita, de la Cruz Roja, y ese encuentro, entre vos, y Miguel Mora, ahí me di cuenta, que Miguel, su segundo nombre, es Miguel de los Ángeles, Mora Barberena, y él supo, que yo soy Marlon Jerónimo, Pobel Sánchez, y los números teléfonos, telefónicos, de las esposas nuestras, nos pidieron ahí, entonces nos dijeron, dejaron que aprovecháramos, un poquito el tiempo, para estar fuera, de la celda, con un poquito de aire, que seguro había micrófono, y cámaras, en todos lados, de esas oficinas, y conversamos, y Miguel hizo una pregunta, al amigo de la Cruz Roja, le dijo, que posibilidades hay, le dijo, él humildemente, muy escuetamente, le dijo, ustedes creen, que el hombre cumpla, reprimiéndose al dictador, entonces, un amigo de la Cruz Roja, dijo, no nos corresponde, nosotros, responder a esa pregunta, esperamos que sí, entonces, ya, ahí nomás, la guardia irrumpió, abrió la puerta, irrumpió, y nos separó nuevamente, y nos dimos en salud, y tuvimos que, separarnos, ¿cuántos minutos duró ese encuentro, entre Miguel y Moray? unos 25 minutos, unos 20, o 25 minutos, fue un encuentro, es muy bonito, pues, porque Miguel es un hombre muy humilde, y cuando él me mandó, le mandó saludos a Edwin conmigo, y él conversé con Edwin, que Edwin Carcache está, estaba en la celda de 10 años, estaba en la 1, pero nos comunicábamos de largo, y Edwin peleó mucho, porque a mí, se me permitiera el menos, la apertura de unas, de una rejilla, de una puertecita, una ventanilla, donde yo pudiera respirar, la celda en la que estaba vos, era de máxima seguridad, máxima seguridad, ahí, los reos andan atrás, en el uniforme, se llama, este, dire, este, dirección, de máxima seguridad, DMS, dirección de máxima seguridad, ahí, con costo pasamos a Cucudo, que es lo que más hay en la celda, pero ahí no pasa, ni la bala más cara, ¿cuánto tiempo pasaste, encarcelado? encarcelado, más de tres meses, y ahí, en la celda esa, estuve, un mes y dos días, unos y tres días, hablemos un poco, sobre los casos, de intoxicación, que se dieron hace, algunos días, ¿qué conocimiento tenés, al respecto de este tema? no dudo, de que lo haya, de que haya sucedido eso, por la manera, que, que maltratan a los reos, y como, la policía, o, o las señoras, los médicos, o las médicas, las doctoras, que atienden a los presos, entre comillas, se tiran, el medicamento, no me consta, porque yo, eso fue, en otra área, donde estaban, quizás, un poquito mejor, que nosotros, nosotros estábamos, en la, en lo peor, en lo peor, que se puede estar, igual está Miguel Mora, Yubran Suazo, y Cristian Fajardo, ahí están ellos, y, ¿qué opinas, de que dentro de este grupo, de excarcelados, que, que salieron hoy, no aparece, ninguna de las mujeres, del sistema penitenciario, nacional Esperanza? llama poderosamente la atención, sin embargo, es algo sin ecuanón, tendrán que sacarlo, tendrán que sacarlo, hoy, mañana, o qué sé yo, pero, tienen que no cumplir, tienen que hacer, lo que deben hacer, estos dictadores, la guardia, Daniel Ortega, tiene que, que, proceder, a la excarcelación, de estas personas, que están justamente, yo no tengo información, hasta ahorita, pues sé que, los que venían conmigo, eran unos de Nintiri, y otros de Masaya, como 10, o 12, y, no hay mayor relevancia, pues, que, eso que supe hoy, en la madrugada, nos sacaron oscuros, no seamos, ¿Lograste conversar, en algún momento, con Medardo Mairenda, en realidad, el campesino? No, no tuve la oportunidad, siquiera, de hablar con él, ni de verlo, así, con un contacto visual, no, pero así, con otro, si, Medardo no lo conozco, hasta hoy no lo conozco.